El teatro El teatro tiene eso de que uno levanta las anclas y viaja a mundos imposibles. Esa impresión que yo tuve la primera vez que vine al Solís a ver el Burgués Gentil Hombre de Molière dirigida por Edward Quinka es algo que me quedó, que me marcó para siempre. Entonces volver al Solís es volver siempre a ese primer momento que fue fundador en mi vida. Toda mi expectativa es esperar esa pieza clave y fundamental para la cual uno está trabajando y trabajó y dedica horas y todo su tiempo y toda su pasión para darse esa cita con esas personas que van a venir, que se van a aceptar y que van a asistir a lo que uno junto con todo un equipo de diseñadores, de actores, de un equipo de personas le va a dar. Bueno, el Bramido de Düsseldorf es un texto que es una autoficción, que es este género que existe mucho en la narrativa y que yo hace unos años estoy experimentando y he traído el teatro. Es un género que mezcla autoficción, relatos verdaderos o relatos ficticios. Y en particular el Bramido de Düsseldorf es una obra, es una autoficción que habla de un autor de teatro que viaja a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, junto con su padre y allí su padre tiene un ataque y se empieza a morir. La obra cuenta el vínculo entre ese padre y ese hijo en las últimas horas de vida de su padre en la ciudad de Düsseldorf y a medida que la obra va avanzando no sabemos nunca por qué ese hijo está en Düsseldorf. Interpretada por tres actores extraordinarios como son Walter Ray, Gustavo Zafores y Soledad Chihuahua. Así que los invito a venir a escuchar este Bramido de Düsseldorf. ¡Gracias!